¿Qué es el presidente de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Y ahora colocamos a un fiscal supremo? ¿Alguien fue el fiscal supremo? Fue el fiscal supremo, yo lo he visto muy avanzado en años, ¿no es así? Luego dijimos, entonces vamos a ver qué es lo que pueda pasar, porque este gabinete también está plagado de octogenarios, ¿no? ¿Cómo es posible que una organización criminal participe en un proceso electoral y vengan a hablar de combatir la delincuencia? ¿Dónde estamos? No hablamos del Grupo Colina, no es una información que privilegiara que me da Montesinos, eso lo conocía la opinión pública. O sea, la opinión pública tenía información de que sí existía el Grupo Colina según sus palabras, y el presidente de la República no conocía eso. ¿Eso está diciendo usted? Debemos tener claro que Fujimori es el victimario. Yo he pisado muchos callos, tengo muchos enemigos poderosos, pero en fin, es mi aporte a la sociedad, ¿no? Ese ha sido mi aporte. Y lo volvería a hacer, no tengo ninguna duda, sin pestañear. Lo volvería a hacer porque ese es mi trabajo, y yo amo la justicia, amo la verdad. A quienes siempre han sembrado odio y han pretendido dividir a los peruanos son ellos, porque en el odio viven y crecen y lucran. Eso se tiene que acabar.